Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una sesión más de México contra el COVID. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a la doctora Renata Baez Saldaña. Ella es médica especialista en neumología por parte de la UNAM. Tiene una maestría en ciencias médicas y un doctorado en ciencias de parte de la División de Estudios de Poblado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Que no se oye. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina. Tiene más de 50 artículos publicados, un libro publicado y 7 capítulos del libro. Actualmente es jefa del Servicio Clínico de Neumología Oncológica del INER y líder en desarrollo de proyectos de investigación sobre epidemiología, clínica de cáncer de pulmón, infecciones pulmonares, derrame pleural y embolismo pulmonar, entre otros. Doctora Baez, bienvenida. Le cedo los micrófonos para que inicie con la sesión. Muchas gracias. Pues vamos a hacer una breve revisión y actualización sobre la enfermedad COVID-19. Voy a iniciar hablándoles sobre el origen de la pandemia que es ya ampliamente conocido de ustedes, pero es bueno volver a revisarlo. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus que causó neumonía en un grupo de pacientes en China y que todos tenían en común haber visitado mercados de animales en una provincia de China, en Hubei, en particularmente en Wuhan, y de aquí empezó toda la historia. Todo esto inició a finales del 2019. Se trata de un coronavirus. En términos generales, los coronavirus son virus RNA de una cadena, una cadena en sentido positivo, son grandes y tienen envoltura. Estos coronavirus, estoy hablando en general de los coronavirus, no nada más del SARS-CoV-2, sino en general, porque estamos viendo sus antecedentes. Estos coronavirus ya desde varios ancestros se identifican en humanos y en mamíferos. Aquí tenemos algunos. Por cierto, el murciélago es el que más coronavirus alberga, pero mamíferos como el pangolín, el ganado vacuno, los cerdos, gatos, perros, pollos, etcétera, tienen diferentes tipos de coronavirus. Aquí vemos una fotografía, es un dibujo más que nada, es una figura, y aquí abajo pueden ver ustedes una imagen por microscopía electrónica del virus. Estos virus tienen, además de su material genético, proteínas estructurales, y son cuatro estas proteínas. La proteína S, que es muy importante, que es la que está precisamente en las espículas, y es lo que le da esa apariencia de corona, y de ahí el nombre que adquiere el virus. Tienen, además, envoltura, y es la proteína que designa la envoltura, es la proteína E. Tienen también una matriz, que es lo que le da la estructura al virus, tener ya toda su estructura tridimensional, y tienen una núcleo cápside. Esto, el virus SARS-CoV-2 particularmente, tiene un diámetro entre 60 y 140 nanómetros, es decir, son virus grandes. El tamaño de sus espículas va de 9 a 12 nanómetros, y se sabe que el reservorio natural es el murciélago, y que ha llegado a los humanos a través de distintos huéspedes intermediarios. El hecho de pasar a través de estos huéspedes intermediarios, ocasiona en el virus recombinación y variación genética, y esto es con el fin de poder adaptarse e infectar a nuevos huéspedes. Dentro de los coronavirus humanos que se han descrito, tenemos aquí cuatro tipos que pueden ver ustedes. El 229E, el NL63, que se consideran de tipo alfa, el OC43 y 229E, que son beta. Esto es por su estructura. Estos cuatro coronavirus, desde hace varios siglos, pueden ocasionar enfermedad en el humano, tanto respiratoria como gastrointestinal y neurológica, pero su patogenicidad es baja. De hecho, los coronavirus estos son causa de enfermedades o de gripas o de resfriados comunes en la comunidad. Sin embargo, en el siglo XX surgen básicamente, inicialmente, dos tipos de coronavirus que se consideran de alta patogenicidad, y seguramente ustedes los recuerdan. Inicialmente, el SARS-CoV, que también es un coronavirus beta, que este se originó en el 2012, y el MERS-CoV, que también es beta, que este se originó y dio algunos casos en el 2012. Y finalmente, el que nos ocupa el SARS-CoV-2, que también es otro beta, y que los tres juntos se consideran de alta patogenicidad. E igualmente, así como estos coronavirus que son de baja patogenicidad, pero estos también ocasionan principalmente enfermedad respiratoria, pero una de estas características de ellos muy importantes, y sobre todo en el caso del SARS-CoV-2, es que ocasionan también manifestaciones sistémicas. Ya todos ustedes saben que la enfermedad COVID-19 es la que está causada por el virus SARS-CoV-2, es su nomenclatura, y que tiene semejanza con el SARS-CoV y con el MERS. Quiero referirme aquí a estas dos infecciones emergentes del siglo XXI, tanto SARS-CoV como MERS-CoV, en donde vean ustedes que el reservorio natural y original de estos coronavirus es el murciélago. Y que, dada la proximidad que tiene el humano con algunos de los hospederos intermediarios con estos animales, pues ocurre la transmisión hacia el humano. De esta manera, esta proximidad que tiene el ser humano con los animales, en este caso intermediario con el pangolín, o esto sería para el SARS, y en el caso de MERS con el camello, esto ocasiona que se rompa la barrera entre lo que sería el animal y el humano. Y es así como se transmiten estos virus hacia el humano y del humano hacia otros seres humanos, y finalmente inclusive hacia el personal de la salud. ¿Qué ha pasado previamente con el SARS en China, que se originó en el 2002 hasta julio de 2003? Se habían cuantificado 8,437 casos confirmados, 813 defunciones, y esta enfermedad ocasionó como morbilidad en 32 países, ocasionando una letalidad más o menos del 9.6%. Diez años más tarde, se identifica otro nuevo virus, también causante de enfermedad respiratoria, el MERS, y de ahí su nombre, porque se originó en el Oriente Medio. Este ha ocasionado hasta el abril de 2012, menos casos que el SARS, 2,400 casos, 858 defunciones y 27 países con reporte de casos. La letalidad de este virus MERS es del 34%. Aquí les demuestro la tasa de duplicación, el R0, que tienen cada uno de estos virus, que está cuantificado entre 1.8 y 2.5, y para el caso del SARS y para el caso del MERS, de 0.3 a 1.3. Cuando se dieron los primeros casos en China de estos pacientes con neumonía y que tenían en común el haber visitado esos mercados de animales vivos, estudiaron y aislaron por medio de lavado bronco alveolar los virus que estaban afectando a esos pacientes, y estudiaron, aquí fueron 9 pacientes. Al identificar el virus, realizaron secuenciación de próxima generación y observaron que había una similitud casi del 100% en el genoma, en los 9 pacientes, en el genoma de esos virus. Ellos observaron además que había una identidad del 88% con dos virus SARS del murciélago, el MERS y el SARS-CoV. Y aquí pueden ver ustedes la distancia filogenética que hay entre, aquí tenemos el SARS-CoV-2, la distancia filogenética que hay con el SARS-CoV y con el MERS. Entonces, aquí inclusive cuantificaron la distancia que hay con uno y con otro, y de aquí sale, identifican que estos virus pertenecen al subgénero SARS-CoV-2, al género beta coronavirus, y debido a la distancia filogenética que hay entre el resto de los otros virus SARS-CoV, ellos concluyen que se trata de un virus genéticamente distinto y dicen que es un nuevo beta coronavirus, que bueno, después fue identificado como el SARS-CoV-2 y que es el causante de la COVID-19. ¿Cómo se transmite? Todos ustedes lo saben también, pero vale la pena recalcarlo, porque de aquí es donde derivan muchas de las medidas de prevención para la transmisión de esta enfermedad. El modo en el que se transmiten es a través de gotitas de secreción respiratoria, cuando una persona enferma tose, habla, canta, estornuda, y se ha visto que el contacto cercano y dentro de los hogares es una fuente de transmisión muy importante. Por supuesto, todo el contacto cercano, todo lo que signifique esto, y también es muy importante considerar los procedimientos generadores de aerosoles, que son inherentes a la atención de este tipo de pacientes y que precisamente constituyen una fuente de transmisión para el personal de salud, que es muy importante en este momento. Estas actividades que se tienen que desarrollar inevitablemente con los pacientes son la toma de hisopados nasofaringeos, la intubación orotraqueal, la ventilación mecánica por sí misma, la utilización de nebulizadores, la utilización también de cánulas nasales de oxígeno, y procedimientos de diagnóstico como la fibrobroncoscopia. En este trabajo de investigación, los autores o la autora más bien, miden las partículas que son expelidas después de que una persona simplemente puede hablar, estas pueden llegar hasta un metro y hasta ocho metros cuando un sujeto estornuda. Entonces, esto son las implicaciones que tiene el conocer estos conceptos para poder mitigar la transmisión e implementar medidas de protección y de prevención. Se ha estudiado también, como ya les comentaba, que una de las tasas de transmisión más elevadas es dentro de los hogares. En este estudio que se evalúa cómo ocurre la transmisión en los contactos intradomiciliarios, a partir, por ejemplo, de un caso índice, ocurre la transmisión secundaria en promedio en el 16%. Cuando lo separan por el tipo de convivientes intradomiciliarios, esta tasa de transmisión secundaria se eleva al casi el 28% cuando se trata de esposos. Si se trata de otros medios, es el, perdón, de otros miembros, es el 17.3%. Y un concepto muy interesante que quiero aquí resaltar con ustedes es que cuando las personas o el caso índice infectado guarda cuarentena voluntaria, miren la tasa de transmisión, este es del 0%. Lo contrario sucede, vuelve a subir, si los casos no guardan cuarentena, la tasa de transmisión pues muy semejante a la transmisión global que ellos evaluaron aquí en este artículo. Y otro aspecto muy importante e interesante del mismo es que también hay portadores asintomáticos y estos constituyen en el 14% en este tipo de transmisión dentro de los hogares. Y esto es, este porcentaje, ¿qué quiere decir? Pues es muy elevado porque es 10 veces más alto comparado con un nivel de tipo de transmisión poblacional. También en China se hizo otro estudio, pero previo a la limitación de la movilidad para estudiar precisamente cómo participa la transmisión en los sujetos que no se conoce una fuente como tal. Entonces ellos aquí en este estudio, y lo más importante de esto, les repito, es que se realizó previo a la restricción de la movilidad en China. Ellos concluyen que las infecciones no documentadas fueron la fuente de contagio en el 79% de los casos documentados. Es decir, aquí es donde estarían aquellos casos que son asintomáticos o que son portadores asintomáticos. Y esto realmente pone, pues para considerar dos elementos en esta pandemia. Primero, la frecuencia con la que participan los portadores asintomáticos. Y realmente esto es lo que ha hecho que la pandemia tenga una dispersión realmente de magnitud colosal y afectando prácticamente a todo el mundo. Aquí ven ustedes en este gráfico, bueno, este mapa del mundo, en donde en tiempo real se están cuantificando el número de casos a nivel global. Son datos de la Universidad de Johns Hopkins. Hasta el día 22 de septiembre, o sea, ayer, se habían registrado a nivel mundial más de 31 millones de casos. Ocupamos en este momento el séptimo lugar. Y aquí hay el número de funciones en donde México ocupa el cuarto lugar. Esto es a nivel mundial. ¿Qué tenemos a nivel nacional en este histograma de casos confirmados por edad y sexo aquí en México? Vemos que el grupo de edad principalmente afectado son aquellos que están en una edad productiva, son económicamente activos, que predomina los hombres dentro de todos estos casos confirmados y que hay una serie de comorbilidades que no se las voy a repetir, pero bueno, están aquí abajo, y que van desde el 7.24%, por ejemplo, para tabaquismo, hasta el 19.43% para hipertensión. Son datos que diarios se presentan en las conferencias de prensa respecto a cómo va evolucionando la pandemia. El número de casos positivos estimados para el 19 de septiembre eran 726.900 y el número de casos confirmados 694.000. Y aquí les pongo estas gráficas también tomadas de la Dirección General de Epidemiología para mostrarles la tendencia que están teniendo los casos tanto confirmados, básicamente confirmados y las de funciones. Vemos que tienen una tendencia hacia la baja, lo cual es muy bueno, y lo mismo se observa tanto en los casos y de funciones estimadas, a nivel también nacional, que va con una tendencia a la baja. Vamos a hablar brevemente sobre inmunopatogénesis de la enfermedad. Volvemos otra vez a la espícula del coronavirus, que es lo que le da precisamente su nombre. Aquí en la espícula tiene el virus una proteína, que es la proteína S, y es precisamente esa proteína que va a buscar un receptor en la superficie de la célula, que ese receptor es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor está presente en grandes cantidades, fundamentalmente en el epitelio respiratorio, en el intestinal, en el riñón, hay otros órganos que lo tienen también, y que junto con este receptor hay una serina proteasa transmembrana. Cuando se une la proteína S, que es una glucoproteína de la espícula del virus, se une al receptor, esto activa a esta serina proteasa, que a su vez rompe una parte de la proteína de la enzima convertidora, y favorece por endocitosis el paso del virus dentro de la célula. Y ya dentro de ella ocurre una serie de eventos que en este momento vamos a revisar, para finalmente salir de la célula y continuar con la infección. Lo que ocurre dentro de la célula, aquí les pongo de una forma realmente muy simplificada, aquí tenemos al virus que ha reconocido a su receptor, esos receptores son diferentes para cada uno de los tipos de virus en general. Para el caso del SARS-CoV-2, como ya les digo, es la enzima de la convertidora de angiotensina, y esto es lo que determina o marca el tropismo de las células, y que son fundamentales para poder infectar a las células. Entonces, en su primer paso, es la unión del virus al receptor de la célula. Después, el virus una vez que entra al citoplasma de la célula, ocurre un fenómeno que es el desnudamiento, en donde se libera su material genético, el RNA, y el resto de su estructura, eso sufre modificaciones, pero lo interesante es que este contenido, este material genético, va hacia el núcleo y toma, en realidad, toda la maquinaria biosintética de la célula para que trabaje para él, tanto para seguir sintetizando más material genético, en este caso, RNA, este RNA, este RNA viral inicialmente, se sintetiza en un sentido negativo, y que sirve a su vez como base para que ese RNA se sintetice ya en un sentido positivo, que es el RNA en sí del virus. Este RNA viral, a su vez, favorece la síntesis de proteínas no estructurales, y después nos vamos aquí con esta proteína no estructural también, que es la RNA dependiente de la RNA polimerasa. Esta produce inicialmente el RNA genómico para la síntesis y traducción de las proteínas virales estructurales. Más adelante, es necesario que se ensamble tanto el material genético, el RNA, junto con todo el resto de las estructuras, lo que habíamos mencionado, la proteína para la espícula, la estructura para la matriz y para la nucleocapside. Todo esto ocurre en el aparato de Golgi, no está representado aquí, pero en el aparato de Golgi ocurre todo este ensamblaje. Y finalmente, en vesículas, esto es transportado hacia la superficie de la célula, el virus sale e infecta en sí a otras células. Esto, además de los receptores que hay en todas las células de la vía respiratoria, desde las células de la nariz hasta los neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, también tenemos receptores en las propias células endoteliales. Y la presencia del virus al infectar y al entrar a estas células y a cada una de ellas, induce la formación o la síntesis inicial de citocinas que tienen actividad proinflamatoria. Se empieza con interleucina 1 y que ella misma por autoinducción, es decir, por síntesis autocrina, sigue sintetizando más interleucina 1 y esta a su vez ocasiona la síntesis de otras citocinas como interleucina 6 y también la activación de otros genes, el factor capa nuclear aquí dentro de la célula endotelial, que culmina en la síntesis de otros y el estímulo de otras moléculas que tienen que ver precisamente con los reactantes de fase aguda por parte de los hepatocitos, como son la proteína C-reactiva, la proteína PAI1 y el fibrinógeno. Y de aquí viene precisamente que la actividad de estos marcadores y la síntesis de estos marcadores que tienen actividad protrombótica es lo que explica el que en muchos casos esté elevado el dimerode como un marcador de trombosis y que se encuentra elevado en varios de los pacientes y que al afectar en sí esto sería lo que ocurriría a nivel del endotelio vascular y de lo que ocurriría también aquí dentro de las células respiratorias o células de la vía aérea. Al haber esta síntesis de citocinas, también hay secreción de otras quimiocinas que hacen que las células de la inflamación como son los neutrófilos y los propios macrófagos que están aquí patrullando el alveolo, salen también linfocitos que también son infectados y esa es también otra de las explicaciones por qué los pacientes tienen linfopenia. Esto es lo que ocurriría aquí explicado de una forma, vamos a decir en un esquema un poco más grande, pero es lo que estaría ocurriendo en esta diapositiva. La salida de estas células inflamatorias hacia el sitio, es decir, aquí sería, esto estaría ejemplificado por el alveolo y después el aumento de la permeabilidad y la alteración de toda la célula endotelial y de la permeabilidad vascular permite la salida de más células y también del líquido y de fluido hacia la luz del alveolo, realmente llenándolo y con esto impidiendo la difusión de oxígeno y eso es lo que explicaría la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria en estos pacientes. ¿Cuál es el cuadro clínico? Ya todos ustedes saben que hay una serie de síntomas que están descritos, que se presentan en diferentes frecuencias, aquí lo tenemos. Cualquiera con que el paciente presente uno de estos ya en una época de pandemia es suficiente para poder sospechar un caso como tal. Pueden tener los pacientes fiebre o calos fríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, mialgia, sartralgia, cefalea, pérdida del gusto o del olfato, dolor de garganta, congestión nasal, náusea, diarrea y vómitos. Y algo muy importante que hay que considerar es que una proporción, dependiendo de la fuente donde se revisen, los casos pueden ser asintomáticos o mínimamente asintomáticos, y esto puede llegar a ser hasta el 50%. De todos los casos que se infectan, aquí derivado de un análisis en pacientes chinos, vemos que en términos generales, los pacientes en el 81% desarrollan una enfermedad leve. Un 14% puede desarrollar enfermedad grave y crítica el 5%. La letalidad global que se calculó con el estudio de estos pacientes fue del 2.5%. Este estudio que muestra las características clínicas de pacientes en China fue uno de los primeros artículos que salieron para describir a este tipo de pacientes. Los pacientes, ellos observaron un periodo de incubación de 4 días, con una mediana de 4 días, y con un intervalo intercuartil entre 2 y 7 días. La mediana de la edad fue de 47 años. Predominan los hombres, como estamos viendo igual aquí en México, que una pequeña proporción fueron admitidos en la unidad de cuidados intensivos, recibieron ventilación mecánica 2.3% y tuvieron una tasa global de 1.4% de más de 1.000 pacientes, 1.099 pacientes estudiados. Y aquí ven ustedes la frecuencia de los síntomas que tuvieron los principales, que fue fiebre en un 89%, 67% de tos, diarrea una frecuencia muy baja, y el 83% tuvieron linfopenia. Aquí les muestro un resumen de comorbilidades que tienen los pacientes, derivado de varios de estas referencias, en donde se han estudiado también una gran cantidad de casos. La edad del paciente hospitalizado va desde 47 a 73 años, me refiero en cuanto a la mediana, los que son mayores de 50 años de edad constituyen la gran mayoría, y cuando se trata de buscar la comorbilidad general es del 25%, y cuando se mide la comorbilidad en el paciente hospitalizado puede ir desde el 60% hasta el 90%, es decir, las comorbilidades son como factor de riesgo para que el paciente pueda tener la necesidad de que se hospitalice. Y aquí, bueno, ya no les quiero aburrir con las frecuencias, pero las pueden ustedes revisar, de cada una de estas comorbilidades que son las más frecuentes, siguen estando aquí en primer lugar la hipertensión arterial sistémica, la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Aquí en México recuerden que tenemos una prevalencia elevada de hipertensión y también de diabetes en nuestros pacientes. Esto recuerden que aquí, bueno, esto sería en el paciente hospitalizado, por eso ven ustedes que estas frecuencias están un poquito más elevadas. Aquí les pongo un resumen también de lo que presentan muchísimos los estudios en muchos pacientes, varios miles de pacientes. El 90% presenta fiebre, hasta el 86% tos seca, disnea en un 80%, fatiga 38%, y así van disminuyendo la frecuencia de otros síntomas, también como mialgias, anosmia, y el ingreso no es un síntoma, pero aquí les pongo la frecuencia de ingreso a la unidad de cuidados intensivos en diferentes series que puede ir desde el 17% hasta el 35% y que una vez en la unidad de cuidados intensivos hasta el 91% requiere de ventilación mecánica. Y aquí considerar muy importante los datos que presentan los pacientes al momento de estarlos evaluando en las unidades de urgencias. El 30% puede presentar temperatura mayor de 38 grados, desaturación hasta un 20%, taquicardia un 43%, y aquí les pongo este dato muy importante, el tiempo en el que los pacientes pueden progresar a desarrollar neumonía e insuficiencia respiratoria, 9 días a 10 días después de que empezaron con los síntomas. Esto es muy importante porque desde el punto de vista clínico, es como podemos nosotros, primero además identificar las comorbilidades e identificar el tiempo en el que van los pacientes, porque estos son días muy importantes en el que si se va a poner grave, pues seguramente va a ocurrir en estos días. Y ahorita les presento el trabajo de donde derivó esta información. El 15% puede presentar enfermedad grave y utilizar ventilación mecánica invasiva. Esto es al momento del triage, les repito, un 5%. Esta progresión a neumonía y de los días proviene precisamente de este estudio muy bonito, que se los recomiendo que lo vean. Que evalúan el curso clínico y los factores de riesgo para mortalidad en pacientes hospitalizados. Esto fue un estudio de corte realizado en China, fue retrospectivo. Y vean ustedes, aquí ellos estudiaron 191 pacientes, el 28% falleció. Eran pacientes, por supuesto, hospitalizados. Vean ustedes otra vez la frecuencia de comorbilidades. Y las variables que encontraron ellos asociadas a mortalidad fue la edad avanzada, el puntaje del SOFA y el dímero D elevado más de mil. Todas estas se asociaron a mortalidad. Y en este mismo artículo ellos presentan aquí en el tiempo la serie de síntomas, cómo iban presentando desde el inicio de los síntomas, fiebre, tos, disnea. Y aquí ellos separan entre los sobrevivientes de los no sobrevivientes. Y es precisamente aquí de donde ellos sacan, o bueno, esta es información inicial. Hay otros estudios que también lo confirman, en donde el desarrollo de sepsis y del propio síndrome de insuficiencia respiratoria aguda empieza entre el día 9 y 10. Y bueno, esta enfermedad COVID-19 no es solamente una enfermedad respiratoria, si bien el virus ingresa por la vía respiratoria y el primer órgano afectado es el pulmón, también da otro tipo de manifestaciones sistémicas, que estas generalmente están asociadas a forma grave. Y pueden ser miocarditis, insuficiencia cardíaca, pueden desarrollar infarto, eventos tromboembólicos es realmente muy frecuente, lesión renal aguda, pueden realizar hiperglucemia y elevación de enzimas hepáticas, así como desarrollar finalmente falla orgánica múltiple. Y esto se explica porque si al considerarse en realidad una enfermedad que afecta en gran parte al endotelio vascular, esa es la razón por la que da tantas manifestaciones extrapulmonares esta enfermedad. Aquí tenemos en este cuadro, también les pongo un resumen de la frecuencia con la que se pueden presentar estas manifestaciones sistémicas, de acuerdo a los artículos aquí que han reportado una gran cantidad de casos, y ven ustedes que en un 8% de enfermedad cerebrovascular, la tromboembolia venosa y arterial a nivel del ámbito hospitalario puede ser del 10 al 25%, pero en la unidad de cuidados intensivos esta se puede elevar hasta el 59%. La lesión renal aguda está alrededor del 10%, la alteración en las enzimas en la función hepática caracterizada por elevación de enzimas puede llegar hasta el 20% y un 10 a 25% presentan trastornos de sangrado y de coagulación y choque séptico en un 6%. Y aquí en este cuadro me faltó agregar, no es como manifestación, pero dado que están hospitalizados los pacientes y sobre todo en las unidades de cuidados intensivos y si ya llegan a tener una larga evolución los pacientes pueden desarrollar también enfermedades o infecciones bacterianas agregadas, y no solamente bacterianas sino también fúngicas. ¿Cuáles son las anormalidades que presentan los pacientes por tomografía computada? Me estoy refiriendo a los que ya son graves, esto ya seguramente se los han presentado, pero a forma de resumen se observan opacidades periféricas difusas en vidrio deslustrado que van desde los lóbulos superiores, el grado de afección es muy variable, este paciente tuvo la afección desde los lóbulos superiores hasta los inferiores, en donde se ven estas opacidades que tienen márgenes mal definidos como los pueden ver ustedes, en algunos se puede apreciar broncograma aéreo, hay engrosamiento septal e interlobulillar, engrosamiento incluso de la pleura adyacente, puede haber consolidación como ustedes pueden ver aquí en esta parte y en esta otra, y el patrón en empedrado o crazy pubbing que también se describe. El grado de afección es variable en los pacientes, puede haber algunos que no tengan ningún grado de afección a nivel pulmonar, pero otros cuando ya desarrollan estas formas graves o críticas, aquí lo tenemos. Y aquí les pongo una comparación, todos los de arriba, es el mismo paciente que les presenté antes, esto fue a su ingreso y el paciente después de 9, 10 días de estancia hospitalaria, vean ustedes cómo no quedan totalmente limpios, sino quedan ya con algunas lesiones ya más marcados, los septos interlobulillares, disminuye mucho este patrón en vidrio deslustrado y en algunas ocasiones quedan ya como cicatriz. Se está estudiando precisamente a largo plazo cómo van a quedar estos pacientes, se ha visto que algunos limpian totalmente la radiografía y otros quedan con ciertos datos de afección todavía a nivel de la tomografía. Esto se está estudiando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en algunos meses ya les estaremos dando información sobre qué es lo que pasa con estos pacientes que desarrollaron neumonía. Vamos a pasar al diagnóstico de laboratorio y dinámica viral. El diagnóstico de laboratorio es realmente muy importante. Aquí yo les marco tres grupos de pruebas. La primera y que es considerada el estándar de oro son las pruebas de amplificación del ácido nucleico viral por medio del RT-PCR. Esta es la prueba que se considera como primera línea y es lo que se debe de seguir conforme al protocolo de la OMS en donde se identifica inicialmente el gen E del coronavirus. Ese gen, acuérdense, que forma parte de la envoltura, de la parte estructural del virus. Y la prueba confirmatoria, cuando se identifican ambos, tanto el gen del RNA dependiente de la RNA polimerasa que ya es el específico para SARS-CoV-2. Hay otro grupo de pruebas, la prueba de detección rápida que seguramente también ya la han escuchado, que en este caso detecta antígeno y el antígeno que identifica es la proteína N de la nucleocapsida y la proteína S de la espícula. Esta prueba tarda entre 15 a 20 minutos, pero lamentablemente tiene muy baja sensibilidad, aunque tiene un elevado valor predictivo positivo. Realmente sigue estando aquí como estándar de oro la prueba de amplificación del ácido nucleico y esta otra muy socorrida que seguramente todos ustedes ya la han visto o la han utilizado, que es la prueba de detección de anticuerpos, que también es una prueba, puede estar rápida o puede hacerse también en el laboratorio. El estándar de oro para detectar estos anticuerpos es por el método de ELISA, por supuesto no la forma rápida, y lo que identifica son inmunoglobulinas, IgG e IgM. Sin embargo, estas son de poca utilidad para el diagnóstico temprano, porque al identificar anticuerpos, todos ustedes ya saben que los para que se empiecen a sintetizar tardan entre 7 y 14 días después de la infección. Y más tarde les voy a decir cuál es la utilidad de estas pruebas de anticuerpos. El realizar pruebas es fundamental para poder medir la respuesta global a la pandemia COVID-19. Al utilizar estas pruebas nos sirve como una forma para decidir el tratamiento del paciente, es decir, en dónde se va a tratar, etcétera. También nos va a servir como práctica de prevención de la infección en hospital, identificando al personal de salud que está enfermo, también nos sirve para medir la respuesta a nivel de salud pública. Y finalmente, ¿por qué nos sirve? Porque nos permite entender la biología de la enfermedad en el tiempo, y precisamente a eso voy a ir en un momento más, sobre la dinámica viral y que tiene que ver también con todas las medidas de prevención. Pero bien, ¿a quiénes se les recomienda hacer estas pruebas de diagnóstico? De acuerdo a los CDC de Estados Unidos, y bueno, igual aquí en México. Pero bueno, yo les pongo aquí las recomendaciones de la CDC, me parecieron interesantes y de alguna forma resumidas. Ellos sugieren realizar la prueba de PCR en los pacientes que tienen síntomas o una combinación de ellos. Aquí están los síntomas, si es uno solo ya sea tos o disnea, ya en este caso está indicado a hacer la prueba. O aquí mencionan que al menos dos de estos, fiebre, calos fríos, diaforesis, etcétera, dolor muscular, mialgia, sartralgia, cefalea, puede haber disfonía, dolor de la faringe o la pérdida del olfato. Si ocurren dos, al menos dos de estos, la prueba está indicada. También hay otras recomendaciones, pero esto ya va a depender de la disponibilidad de las pruebas y de la política de salud en cada región. Yo les pongo algunas y bueno, tienen una, realmente una lógica el indicarlas, ¿no? En individuos asintomáticos con exposición conocida al SARS-CoV, es decir, los contactos, decían los contactos cercanos. Y esto es importante para controlar la transmisión, pero les repito, a veces pues no es posible evaluar a todos los contactos porque si esto es a nivel de salud poblacional, va a depender de la disponibilidad de las pruebas. Estas pruebas cuestan, obviamente. Entonces, eso ya depende de las políticas de salud, pero tienen una lógica, como les repito, y que fundamentalmente tienen que ver para el control de la transmisión. En quienes también individuos asintomáticos que no tengan exposición conocida al virus, pero en entornos que pueden conducir a una propagación rápida, aquí consideramos los asilos, las prisiones y otros entornos de trabajo, como por ejemplo los trabajadores de la salud. Y otra utilidad de estas recomendaciones es para predecir la resolución de la infección, es decir, muchas veces se toma esto como criterio para el término del aislamiento o la exclusión laboral. Y finalmente también sirve como vigilancia de la salud pública. Estas tres grupos de recomendaciones, les repito, dependen de las políticas de salud de cada región, pero tienen una razón de ser. Ahora, esta prueba de PCR, o hacer esa prueba diagnóstica, ¿en qué tipo de muestra biológica se prefiere? Bueno, primero, se prefiere que sea a partir de un hisopado nasofaringio o tomada del cornete medio o bien hisopado nasal. Cualquiera de estos tres es lo que es preferido. Porque ahorita les voy a comentar cómo se comporta esto como prueba diagnóstica, las sensibilidades. Actualmente hay algunos artículos que están evaluando, incluso trabajos que evalúan solamente hisopar la orofaringe por lo molesto que es hacer el hisopado nasofaringio. Pero aquí la CDC recomienda que sí se pueden hacer, pero no como muestras únicas. Podemos hacer un hisopado nasofaringio y otro orofaringio. Eso se ha estado haciendo mucho en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, no solo. Y también se ha estudiado mucho la saliva. De hecho, hay por ahí un estudio en el que, en teoría, puede tener mayor sensibilidad, nada más que a veces, si el paciente está muy grave, pues no le podemos pedir saliva. Pero en la mayoría de los pacientes sí se podría pedir saliva. Y ahorita vamos a revisar alguna de las, de cómo se comporta aquí en la saliva, porque el virus está presente en ella. Y en un paciente hospitalizado que tiene todo el cuadro clínico, tanto de síntomas como radiológico de COVID-19, y que en una prueba inicial esta les pueda salir negativa, está justificado buscarlo en espectoración o en aspirado traqueal o en lavado bronco alveolar. Aquí les presento un resumen de más o menos de la sensibilidad y la especificidad para cada uno de estas muestras biológicas para poder identificar el virus mediante la prueba de PCR. Cuando es oral, por esa razón, vean ustedes que no se recomienda como la única. Vean ustedes, la sensibilidad es la menor del 56%. Nasal 76%, nasofaringia 97%. Nasal aquí igual comparando con dos tomas de los nasofaringios, 95%. Aquí tenemos la prueba de la saliva que puede ir incluso hasta el 94%. O sea, muy buena sensibilidad, vean ustedes, casi comparada con la nasofaringia. Bueno, pero va desde aquí, bueno, la sensibilidad es esta, pero aquí tenemos el intervalo de confianza, pero podría llegar hasta acá. Y aquí a nivel del cornete medio, vean ustedes que es del 100%. Igual la especificidad para el cornete medio y las especificidades casi en todos los casos, pues, muy cercana al 100%. Esa es la razón por la que se prefieren estos que les acabo de comentar. Bueno, ahora, ¿qué importancia tiene el identificar los virus aquí de las muestras respiratorias de los pacientes? Porque esto nos permite también identificar la dinámica viral. ¿Cuántos de ustedes nos han preguntado por qué algunos pacientes después de varios días de la infección siguen saliendo positivos? Y eso, pues, a muchos, bueno, antes a mí eso me daba como cierta preocupación, ahora ya no, y espero transmitirles eso mismo. Ahorita les voy a decir qué es lo que pasa. Miren, en este artículo, los autores estudiaron 9 pacientes con enfermedad leve y sin comorbilidad. A ellos se les realizó cultivo del virus a partir de hisopados nasofaringios, faringios y de pulmón. En esos pacientes no aislaron el virus de heces, ni de suero, ni de orina. Y después de 8 días de que había pasado el primer día, o sea, después de 8 días de que habían iniciado con los síntomas, en ningún paciente se identificó el virus vivo, en ninguna de esas muestras. Ellos identificaron que las cargas virales del RNA en las muestras del PCR, las más altas ocurrieron en el periodo sintomático temprano. Y ahorita les voy a poner un resumen de cómo va ocurriendo toda esta dinámica viral, porque es muy interesante. Entonces, pero estas cargas virales se detectaron entre la segunda o tercera semana, inclusive después del inicio de la enfermedad. Quiero resaltar aquí, miren, estos son dos cosas diferentes. Aquí es detección del virus y de la carga viral mediante la prueba de PCR. Y aquí estoy hablando de que el virus se aísle y que además se cultiva en células. Y en ninguna de esas células creció el virus, son dos cosas diferentes. El PCR, la PCR lo que detecta realmente son partículas del virus, no en sí a la partícula infectante. Pero por supuesto en un sujeto que está sintomático, que tiene el cuadro inicial y que tiene un PCR positivo, por supuesto es la prueba que nos da precisamente o que se considera el estándar de oro. Pero después de ocho días, el virus ya no se identifica vivo cuando se hacen cultivos de las células. Aquí les muestro, se ve pequeño, pero vean ustedes en este otro estudio, en qué tipo de muestras los autores identifican al virus. En la mayoría de las muestras tomadas por lavado bronco alveolar, están presentes, se pueden identificar los virus. Cuando se hace un cepillado bronquial, es menos de la mitad. Por esa razón, realmente ese procedimiento, bueno, el cepillado no lo realizamos, solamente hacemos lavado. En el INER, en espectoración, se puede identificar en el 72%, en los hisopados nasales en el 63%, en los faringios en el 32%, por esa razón es que les repito que se prefieren hacer los hisopados nasofaringios, y en las heces una proporción hasta de un 30%, y en la sangre y en la orina, realmente en la orina nada, y en la sangre es muy baja esa proporción. Vamos a ver qué pasó aquí con el estudio de 56 pacientes con COVID leve a moderado, y cuándo es cuando ellos convirtieron la prueba PCR. Vean ustedes que a la cuarta semana después de que se iniciaron los síntomas, el 66% ya tenía un PCR negativo. Es decir, me queda un 30%, 30 y tantos por ciento, que aunque estén en la cuarta semana van a seguir saliendo positivos, pero recuerden ustedes que aunque es un solo estudio, y ahorita seguramente hay más, nada más que ya no tuve tiempo de revisar, pero el estudio más representativo sobre la viabilidad de estos casos, bueno, es el que les dije que a los 8 días ya los virus no son viables, y hasta la sexta semana ya se observó que los 56 pacientes ya daban una prueba PCR negativa. Aquí mismo los autores comentan que se desconoce si pacientes PCR persistente pueden transmitir el virus 14 días después del inicio de los síntomas. La respuesta probable es que no, por lo que les acabo de decir, respecto a que a los 8 días, aunque sí se podía seguir identificando el virus, cuando las muestras de estas pruebas PCR se someten a cultivos de células, ahí ya el virus ya no está viable. Y aquí en este cuadrito, en esta figura más bien, que me parece también aquí resume de una forma muy clara lo que yo les acabo de decir. Aquí esta línea representa previo al inicio de síntomas, y vean ustedes que aquí inclusive se pueden, inclusive empezar a detectar ya los virus. El pico más alto empieza el primer día de los síntomas. Todas las líneas que son continuas representan a las, a los diferentes tomas o muestras biológicas donde se puede identificar el virus. Aquí ya sea el hisopado nasofaringeo, a partir del tracto respiratorio, bueno aquí no especifica, pero bueno, lavado broncoalveolar, aquí en heces, etc. Y vean ustedes que bueno, donde el pico principal pues es dentro de la primera semana y después de allí va disminuyendo. Esto tiene implicaciones con la probabilidad o la sensibilidad de la prueba cuando, dependiendo del momento en el que se haga, ahorita vamos a ver ese cuadro. Y aquí están con líneas punteadas cuando se empiezan a identificar los anticuerpos. Por esa razón, les vuelvo a repetir que esta no sirve mucho como para identificar a los casos, por lo menos en su etapa inicial. Y aquí les ponen, por ejemplo, la posibilidad de detectar un PCR positivo, en qué tiempo. Aquí la posibilidad de que sea negativo, pues entre más va pasando el tiempo, la probabilidad, por supuesto, va disminuyendo. Y en cambio, la elevación de las inmunoglobulinas, pues aquí tenemos que el pico máximo es precisamente en la tercera semana, durante la tercera semana, y después allí ya van bajando. Entonces, vean ustedes aquí por qué la sensibilidad de la prueba está afectada por el tiempo en el que se toma la muestra. Si se toma el cuarto día después de la exposición, en donde todavía no hay síntomas, la sensibilidad es muy baja del 33%. Cuando inician los síntomas exactamente es del 62% y tres días después ya es del 80%. Las fuentes de factores que pueden darme falsos negativos de la prueba, que tiene que ver con esto también, uno puede ser también la técnica inadecuada para la toma de la muestra, el tiempo de exposición que tiene que ver con esto que les acabo de comentar, y también el tipo de muestra biológica. Ya dijimos que unas muestras son mejores que otras, y que, bueno, la mejor es el hisopado nasofaringe. Aquí vemos, este es otro estudio que identifica la dinámica viral de cuándo se identifica el virus, y también aquí tomando en cuenta este estudio con los pacientes de acuerdo al periodo, para saber el periodo de incubación. Y aquí les dejé estas grafiquitas, están aquí todas encimadas, pero lo único que quiero decirles es que lo que voy a comentar aquí de este cuadro realmente no se vio afectado ni por la edad de los pacientes, ni por la gravedad de la enfermedad en ninguno de los casos. Entonces, vean ustedes, el periodo de incubación, en general es de cinco días, puede ir de cuatro a seis días, pero puede ser tan corto como 36 horas. El inicio del periodo de contagiosidad, esto derivado de los estudios que les acabo yo de describir, 2.3 días antes del inicio de los síntomas. Vean ustedes qué interesante es esto. Y esto es lo que realmente, pues, es uno de los factores que está haciendo que la propagación geográfica de este virus sea tan impresionante. Y realmente constituye un desafío para poder llegar a su control, porque si estamos hablando de que dos días antes del inicio de los síntomas empieza este periodo de contagiosidad, y esta es máxima entre las cinco y ocho horas antes del inicio de los síntomas. Por esa razón es que hay que insistir con el uso de los cubrebocas. La declinación de la carga viral va a partir de los siete días después del inicio de los síntomas. Esto me estoy refiriendo a la prueba PCR. La detección del virus, por medio también de la prueba PCR, la mediana en tiempo es de 20 días, en donde todavía se puede seguir detectando el virus, con un intervalo intercuartil entre 17 y 24 días, y un tiempo mínimo máximo entre ocho y hasta 37 días, se puede seguir detectando el virus, como ya lo vimos incluso en una lámina previa. Y la declinación de la infecciosidad, esta, como ya les comenté previamente, esto derivado de los estudios en cultivos de células, es de ocho días después del inicio de los síntomas. Esta es la misma referencia que les puse del artículo ese, donde salió esta información. Paso a las pruebas inmunológicas. ¿Qué papel tienen? Sí tienen un papel importante, pero vamos a ver cuál es su papel importante. Primero que sepan ustedes que esta constituye un método indirecto de detección del virus SARS-CoV-2. Lo que mide son anticuerpos, anti-SARS-CoV-2, básicamente inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, que son específicas, y que estas empiezan a identificar a partir de la segunda y tercera semana de la infección. Por esa razón les reitero que estas pruebas no sirven para hacer un diagnóstico inicial en la fase aguda. El método mejor para poder identificarlos es el método de ELISA, que tiene una elevada especificidad. Es una prueba cualitativa que solamente muestra la presencia o ausencia de los anticuerpos, pero es una herramienta en salud pública realmente muy importante porque nos va a permitir saber la prevalencia de la enfermedad y la tasa de diseminación en la comunidad. Entonces, aquí les estoy dando como elementos de nueva investigación que serían a gran escala. Paso ahora hacia el tratamiento. En cuanto al tratamiento han ocurrido muchas cosas. Y lo quiero enfocar tomando en cuenta las diferentes categorías clínicas de la enfermedad. Estoy hablando del adulto. Yo soy neumóloga de adultos, no veo niños, así que les voy a pedir a toda la audiencia que no me vayan a preguntar de niños porque a mí los niños me dan mucho miedo. Entonces, solamente preguntas que sean de adulto. Y bueno, en estas categorías clínicas en el adulto, vemos que son cinco y ustedes ya las pueden deducir de acuerdo a todos los estudios que estuvimos revisando sobre el comportamiento clínico. Tenemos aquí el grupo que es asintomático o presintomático, que es muy importante. Tenemos a los que son leves, a los que son moderados, a los que son graves y críticos. Vean ustedes, son estas, son definiciones que da precisamente aquí las, son las, esto lo tomé de las guías de los institutos nacionales de salud. Y estas son las definiciones que ellos dan. Por supuesto, se pueden superponer porque yo puedo tener un paciente grave, igual está crítico, entonces se superponen. Pero vean ustedes sus definiciones. Y sí son útiles para que podamos identificar qué pruebas le vamos a hacer a los pacientes y también qué tratamiento les vamos a dar. Entonces, veamos aquí los asintomáticos. Bueno, en su cuadro clínico no hay cuadro clínico porque son asintomáticos, donde solamente están positivos para la prueba PCR. Aquí no se recomienda ningún estudio de laboratorio clínico ni de gabinete, pero lo que sí se recomienda y muy importante es el aislamiento por 10 días. ¿Y por qué ponen ellos este punto de corte de 10 días? Porque ya mencionamos en los otros estudios que en el octavo día, aunque fueron poquitos pacientes, no se identificó actividad viral. Entonces, a los 10 días ya los pacientes pueden terminar su aislamiento. En el caso de la categoría leve, pueden tener algunos de los síntomas, pero sin disnea ni datos de neumonía. Aquí tampoco se recomienda ningún estudio de laboratorio clínico y su tratamiento va a ser ambulatorio y vigilancia por vía remota, porque por supuesto estos se podrían poner mal y eso es lo que ocurre en algunas ocasiones. No hay datos a favor o en contra de tratamiento antiviral o inmunológico. Sin embargo, en la práctica médica, bueno, me consta que muchos médicos pues dan una serie de medicamentos de los que vamos a hablar más adelante. Vamos a pasar a la categoría clínica del moderado. Este puede tener neumonía ya, bueno, no puede, sino ya ellos lo clasifican como neumonía, pero está manteniendo una saturación al aire ambiente normal. Aquí sí se recomiendan estudios de laboratorio y de imagen, como son radiografía, ultrasonido o tomografía computada, lo que esté disponible. Por supuesto se incluyen estudios de laboratorio clínico, biometría, toda la química sanguínea con todos sus elementos y la medición de estos marcadores de inflamación como dímero D, ferritina y realizar también electrocardiograma. ¿Y todo esto por qué? Por todas las complicaciones y las manifestaciones que podrían desarrollar después algunos de estos pacientes y tienen factores de riesgo. Aquí en el moderado lo que se recomienda es dar antibióticos si hay sospecha de infección bacteriana y el tratamiento antiviral y tratamiento inmune se podría indicar. Ahorita les voy a decir cuál es ese tratamiento, cuál es el que está aprobado hasta este momento. En el caso de los pacientes graves y críticos los voy a abordar de forma simultánea. Ambos tienen neumonía, tienen datos de insuficiencia respiratoria, está manifestada por disminución de la saturación al aire ambiente y un índice de oxigenación menor de 300, tienen opacidades pulmonares de más del 50%. Por supuesto estos pueden llegar a complicarse con falla orgánica múltiple, choque séptico, etc. Los estudios de laboratorio igual, se recomiendan estudios de imagen, todos los estudios de laboratorio clínico desde la biometriomática, química sanguínea con todo lo que esto significa. Los mismos marcadores de inflamación. Y aquí, bueno, por supuesto el tratamiento principal sería oxígeno suplementario para los pacientes graves, si es necesaria la ventilación mecánica, pues ventilación mecánica. Antibióticos, igualmente si hay sospecha de infección bacteriana, lo mismo para los dos. Y el tratamiento antiviral, aquí sí les pongo entre paréntesis el Remdesivir. Acá no se los pongo porque en realidad, para lo que está aprobado es en realidad, bueno, también aquí podría estar, para el paciente grave y crítico es donde podría estar indicado, tratamiento inmune o terapia de reemplazo renal en aquellos que están desarrollando falla renal. Y bueno, esto, les repito, me pareció muy interesante cómo lo abordan por estas categorías clínicas, porque en realidad estas, si ustedes pueden ver, son poblaciones epidemiológicas que pueden, que están presentes en la pandemia. En esta figura que seguramente ya se las han presentado antes, que me parece muy interesante, porque de alguna forma aquí con el curso en el tiempo, lo que ejemplifica, tomando en cuenta la patogénesis de la enfermedad y cómo va la evolución, la etapa inicial, acuérdense que incluso las complicaciones y la neumonía empiezan a partir del día 9 o 10. Entonces, en la etapa inicial estaría aquí la etapa de respuesta viral o una fase de respuesta viral, que sería una etapa 1. Y de aquí siguen una etapa 2 y una etapa 3, en donde ya está predominada inicialmente por todos estos, los mecanismos de la respuesta inflamatoria que va a desarrollar el paciente y que en mucho es lo que ocasiona la gravedad de los mismos. Es decir, hay pacientes que tienen una gran propensión a desarrollar una gran respuesta inflamatoria y eso a su vez causa daño, causa daño del endotelio y de los propios órganos afectados y es precisamente lo que nos lleva aquí a la fase 3, que es ya la fase de cuando el paciente está grave con insuficiencia respiratoria aguda. Y entonces aquí lo que menciona el autor, pues es una serie de medicamentos que podrían, bueno, este estaba aquí, todavía ponen cloroquina hidroxicomo, pero como probables tratamientos nada más, y sugieren otro tipo de tratamientos antiinflamatorios o con anticuerpos monoclonales para reducir la respuesta a estas citocinas. Vamos a, aquí con este esquema que ya lo revisamos previamente, me va a servir para que ustedes vean los blancos terapéuticos que tienen algunos de estos, todos estos agentes antivirales que originalmente han sido desarrollados para tratar influenza, VIH, ébola, o las propias estas otras infecciones emergentes como SARS y MERS. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, aquellos inhibidores de la propia enzima convertidara, de la enzima convertidasa de angiotensina y de las espículas virales, pues tenemos aquí un grupo de agentes antivirales, el péptido P6, EK1, EK1, C4 es otro péptido, como inhibidores de proteasas, ya seguramente les suena el liponavir, ritonavir, y otros, por ejemplo, como el ácido micofenólico que pueden tener aquí su acción, los inhibidores de la RNA dependiente de polimerasa, el remdesivir, el favipiravir o ribavirina, y otros más, por ejemplo, como los inhibidores de la síntesis del RNA mensajero viral, como K22, ribosimas o esta molécula Draco, que son moléculas de alguna forma prometedoras. Actualmente hay una gran cantidad de ensayos clínicos precisamente para probar algunos de estos fármacos. y aquí yo les pongo en resumen otra vez en un cuadro algunos de los fármacos que son los que más han sonado, hay más por supuesto, de forma muy resumida su mecanismo de acción y la recomendación para cada uno de ellos. Y esto pues sí me gustaría que lo tomen en cuenta porque pues me he encontrado con pacientes que, o médicos que todavía siguen prescribiendo algunos de estos medicamentos que ya realmente no están indicados porque han demostrado su poca utilidad o inclusive toxicidad. Les pongo aquí el primero que ya seguramente lo conocen, el uso de la cloroquina o la hidroxicloroquina con osina citromicina que inicialmente parecía ser un tratamiento muy prometedor, también tiene una actividad antiviral, inhibe la entrada del virus y la endocitosis, esto es actividad in vitro y por eso quizás se empezó a utilizar. Sin embargo, se empezaron a hacer ensayos clínicos aleatorizados a gran escala y tuvieron que suspenderse porque lo que se demostró es que no disminuyeron la mortalidad, pero sí se observaron grandes efectos tanto de toxicidad cardíaca como otros. Por lo tanto, las guías no recomiendan su utilización en un paciente hospitalizado ni ambulatorio como una recomendación a uno. El lopinavirritonavir es el que ya mencionamos aquí hace un momento, este igual inhibe la replicación viral in vitro, requiere de dosis mayores incluso a las toleradas para el uso en humanos y tampoco ha demostrado su beneficio en ensayos clínicos aleatorizados, pero sin embargo si se quiere utilizar pues tendría que probarse, pero bajo los parámetros de un ensayo clínico, esto sería una recomendación a tres. Es decir, si no está el paciente bajo en un ensayo clínico, no se recomienda utilizarlos. Los inhibidores, por ejemplo, de interleucina 6, aquí les pongo algunos ejemplos, tocilizumab o sarilumab, que lo que hacen es atenuando la tormenta de las citocinas, tienen un efecto antiinflamatorio, hasta el momento no se recomienda su uso excepto igual en ensayos clínicos aleatorizados, recomendación B1, y sigo con la ivermectina que también, esta demostró también un efecto antiviral pero in vitro, y por esa razón tengo entendido que la FDA la aprobó para, pero como in vitro, no aprobada para que se utilicen los humanos. Y aquí algo muy interesante es que ustedes recuerdan que este es un medicamento antiparasitario, que se utiliza mucho tanto en veterinaria igual como en los humanos, tiene mucho tiempo de utilización, pero lo que quiero que ustedes vean, tomando en cuenta los estudios in vitro, es que requiere de dosis 100 veces mayores a las aprobadas para el uso en humanos, de tal manera que las dosis que se están dando, pues realmente no sirven para nada, y de ahí que la recomendación es que no se utilice excepto, igual solamente si estuviera bajo el influjo de un ensayo clínico aleatorizado, igual la recomendación aquí es A3. El uso de plasma convalesciente, este se toma a partir de aquellos donadores que están recuperados, puede tener anticuerpos anti-SARS-CoV que pueden ayudar al aclaramiento del virus y de esta forma modificar la respuesta inflamatoria. Hasta el momento hay varios ensayos clínicos que se están llevando a cabo, uno de ellos se está llevando a cabo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por colegas médicos de allí, pero hasta el momento hay datos insuficientes para estar a favor o en contra de su utilización. Aquí se recomienda, dicen que se puede usar, pero no se considera un tratamiento estándar, es decir, necesitamos de más ensayos y se están realizando en este momento. El Remdesivir, este demostró en un ensayo clínico aleatorizado un beneficio a nivel del tiempo de recuperación con una menor tasa de mortalidad, 7% versus 11% a los 14 días. Lo que sí se demostró es que no era eficaz en la enfermedad avanzada, es decir, hay que tratar de identificar a los pacientes graves que acaban de iniciar esa gravedad. Y de acuerdo a los resultados de ese ensayo clínico, hasta el momento es el único aprobado por la FDA para pacientes que tienen hipoxemia. Entonces, aquí les resumo los regímenes primarios, pero para pacientes con hipoxia, el Remdesivir, y está aprobado por la eficacia que demostró en el ensayo clínico aleatorizado, aprobado por la FDA de Estados Unidos. Y la dexametasona, que también ya todos ustedes saben y que también se utiliza mucho inclusive en pacientes ambulatorios. Pero aquí quiero resaltar que para la dexametasona, en realidad solamente está recomendada en pacientes que requieren oxígeno o que requieren ventilación mecánica, es decir, que tienen neumonía y que tienen hipoxemia. Esto, la dexametasona demostró su utilidad, es decir, menor mortalidad, 21.6 versus 24.6%. Ustedes van a decir, pues no es tanto, pero bueno, esto fue estadísticamente significativo y es lo que le dio la pauta para que los resultados de este estudio dieran la vuelta al mundo y en muchos sitios se esté utilizando. Y donde se observó, el mayor beneficio fue precisamente en los pacientes con ventilación mecánica, al disminuir la mortalidad, 29% versus 40.7%. Entonces, de ahí que no es recomendable en pacientes que no requieren oxígeno porque no hay beneficio, pero sí es posible que tengan daño los efectos secundarios de la dexametasona. El daño principalmente a nivel, porque si agarran al paciente en la etapa de la replicación viral, pues van a disminuir la capacidad de respuesta inmune del paciente y pueden incluso agravar la enfermedad, además de producir hiperglucemia y otra serie de complicaciones de su utilización que todos ustedes ya conocen. Régimen alternativo a este al reindesivir o la dexametasona, tomando en cuenta las indicaciones, no hay hasta el momento. Y por supuesto, en aquellos pacientes que están en cuidados críticos, pues se tiene que individualizar la utilización de ventilación mecánica, la utilización de cristaloides, vasopresores o esteroides, si es que están chocados los pacientes y por supuesto, la utilización de antimicrobianos en el caso de infección agregada. Paso con esto a las medidas de prevención y respecto a todo lo que les documenté anteriormente sobre la transmisión, pues podemos deducir las medidas de prevención y que todos ustedes ya conocen y que todos estamos llevando a cabo el distanciamiento social, pues al menos de un metro, preferentemente dos metros, y eso por lo que ya les demostré sobre cómo se va dispersando la nube del gas que se está produciendo, inclusive yo misma en este momento al hablar y que estoy poniendo en riesgo aquí estos jóvenes guapos que están a mi lado y que pues no tengo mascarilla, pero si no me estaría yo asfixiando aquí de hablar con ustedes. Por supuesto, la utilización de mascarilla facial que ha demostrado en varios estudios, que protege evitando la propagación de gotas de secreción respiratoria, protege al que está sano y asimismo evita la propagación en aquel que está enfermo. Por supuesto, evitar las multitudes, la higiene respiratoria y el estornudo de etiqueta, que nos lo dicen a cada momento, evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, el lavado frecuente de manos, y por supuesto la responsabilidad que debemos de tener todos en la comunidad con uno mismo y con los que nos rodean. Y la vacunación, que ahorita voy a pasar muy brevemente a hablar de la vacunación, pero antes de hablar de la vacunación, quiero demostrarles en esta revisión sistemática, en este, perdón, más bien es metanálisis y revisión sistemática, en donde evaluaron la utilización de estas medidas de prevención, que esto está totalmente medido, se estudiaron 172, o se incluyeron 172 estudios observacionales de 16 países. Y vean ustedes que la distancia física de un metro o más, idealmente dos metros, comparado con menos de un metro, el uso de mascarilla facial y la protección ocular, aquí está el número de sujetos estudiados, en todos los casos se demostró que estos son medidas altamente protectoras, y que esto se asoció con menor frecuencia de infección, tanto en la comunidad, como en el entorno de la salud pública, y de la salud en general. Entonces, pues yo les invito a que todos cumplamos esto, esta es la evidencia científica, la mejor evidencia que hay sobre la forma de cuidarnos, y tratar de prevenir la propagación de esta enfermedad, que es muy infectante, que tiene gran capacidad de propagación, y paso directamente a las vacunas, les recomiendo que visiten el sitio del New York Times, en donde esto yo lo tomé de ahí precisamente, esto fue del 8 de septiembre, cuando estaba yo preparando en mis tiempos libres esta presentación, y vean ustedes el número de estudios en fase 1, fase 2, fase 3, hasta el momento hay 9 estudios en fase 3, de uso limitado, pues hasta ahorita se mencionan 3, y aprobadas ninguna, hasta el momento ninguna realmente está aprobada. Aquí les enlisto las 9 vacunas, que están ahorita en fase 3, que ya también se las mencionan a cada momento, en todas, por todos lados, en las noticias, en los periódicos, entonces tenemos esta de AstraZeneca, y la Universidad de Oxford, y bueno, ya saben que han habido algunas complicaciones, que han presentado algunos de los participantes, en donde el país protagonista es el Reino Unido, la Moderna, que es de Estados Unidos, Pfizer y BioNTech, que es en colaboración Estados Unidos-Alemania, la Sputnik V, Rusia, la rusa, esta otra australiana del Instituto Murdoch, y estas cuatro son de China, y bueno, aquí están los, el propio Instituto de Virología de Wuhan, la Sinovac, CanSino y Sinopharm, que son en China. Y aquí hay otro grupo de, bueno, no, son algunas otras, por ejemplo, Novavax, no estaba aquí porque está, bueno, están en fase 1, pero estas se las quise poner porque es una lista de vacunas que están apoyadas por esta organización, que es una organización conformada por asociaciones públicas, privadas, culturales, filantrópicas, etcétera, que se reunieron en el 2017 en Davos para, con el objetivo de apoyar con el desarrollo de vacunas. Entonces, esta organización está apoyando a estas, a este, pues a estas instituciones también para ese desarrollo, y que varias de ellas, pues son las que ya les acabo de mencionar. Y bueno, yo con esto termino. Les quiero decir que cada uno de los subtemas que abordé, estos darían como para hablar una hora más de cada uno de ellos, abundar sobre de cada uno de esos temas, sería, es muy interesante, pero quise tocar quizás lo más relevante de cada uno de ellos y enfatizar muchos conocimientos que seguramente todos ustedes ya manejan, y les agradezco mucho que me hayan, primero que me hayan invitado aquí los de la SAB, estos jóvenes, que me invitaron a dar a esta presentación. Estuve muy, estoy muy a gusto de hecho, a ver si les puedo responder algunas preguntas, y pues con esto terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Baez. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Le recordamos a todos nuestros participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si alguien desea expresar algún comentario o alguna pregunta, puede levantar la mano desde la aplicación. Y bueno, empezaremos, ya tenemos una mano alzada, es del doctor Andrés Esperanza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Espero que se vea bien y no, no entrecortado. Como siempre, 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 voy a repetirlo, es un placer escuchar a la ciencia máxima de la medicina en México. La pregunta es, respecto a la consideración que tienen por el subregistro debido al no actir al sistema del sector salud por estigmatización y por miedo a que inyectamos y se mueren, más sin embargo, también hay algunas empresas que están enviando a hacerse pruebas a hospitales particulares que no están reconocidos. El INDRE, ¿qué consideración se tiene para la estadística esos casos? No le entendí la pregunta. Doctor Andrés Esperanza, ¿podría repetirnos su pregunta, por favor? Es que está muy entrecortado, doctor, por eso no le entendí bien, pero me parece que se refiere a todas las pruebas que se hacen a nivel privado y que no se notifican al sistema de salud. Sí, mire, muchas veces No, ya no escucho. Oye, ¿no la pueden escribir? Doctor, no escucho. A ver, doctor, si usted puede hacer el micrófono. Ahí está. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, muy bien. Ok, le comentaba, siempre es un placer escucharles y mi pregunta es ¿qué consideraciones se tienen por el subregistro que existe? Uno, por el hecho de que la gente no acude al sector salud, ya sea por miedo, por inyección, por mata, o por la estigmatización y también por el hecho de que sobre todo muchas empresas solicitan estudios a laboratorios particulares que no están reconocidos por el INDRE. Entonces, ¿cuál es la consideración que se tiene para la estadística? porque pienso yo que hay muchos casos que están escondidos que no manejamos en la estadística oficial. Sí, sí, doctor, mire, en realidad no se puede, eso es cierto, todos esos pacientes que van a los laboratorios privados, muchos de ellos sí están certificados y sí siguen la norma de la OMS respecto a la identificación de los dos genes que ya les comenté previamente, pero bueno, aquí ya depende el médico, esta prueba la tiene que interpretar y que revisar el médico que la solicita y el médico es el que tiene que saber si esa prueba es confiable o no, dependiendo lo que se describa en el resultado por parte del laboratorio, dependiendo de los, de la normatividad que se sigan los estándares de la OMS. Entonces, eso sí lo tenemos que ver, ustedes tienen que ver que allí en la prueba diga que se identificaron esos dos genes, el E y el RD y el RP para el SARS-CoV-2 y ahí se menciona. Ahora, si está bien el laboratorio, está certificado, que muchos de ellos lo están porque tengo entendido que si no, no los dejaría operar la Secretaría de Salud o en general, aún así, bueno, probablemente sí lo están haciendo algunos laboratorios, ¿no? Ahora, paso a lo siguiente, al subregistro. Pues sí, siempre hay subregistro, no nada más en el SARS-CoV-2, en la COVID, sino en todas las enfermedades. Pero, bueno, aquí básicamente depende del sistema de salud y no recuerdo si alguna vez en una de las conferencias de prensa que ha dado el doctor Hugo López-Gatell, creo que se está tomando en cuenta precisamente que estos laboratorios privados den un informe hacia la Dirección General de Epidemiología para poder identificar estos casos y que seguramente sí constituyen una gran proporción. No sé qué proporción en sí sea, yo creo que es grande la proporción, pero ahí sí no le puedo contestar cuál es esa proporción, no tengo el dato. Pero lo que mencionan en la Dirección General de Epidemiología también es que pues tiene su forma de hacer estimaciones del número de casos, nunca se va a poder identificar a todos los casos, entonces, pero sí hay maneras de cómo se va comportando la pandemia de hacer estimaciones y creo que eso podría de alguna manera salvar pues esto que usted está preguntando que me parece muy interesante su pregunta. Ahora, sin embargo, algunas pláticas anteriores nos habían dicho que son por sintomatología, ya no podríamos tener así entre una inmunidad pílica o por síntomas, ya podríamos hacer el diagnóstico COVID. Insisto, se toma una consideración para la estadística o se mantiene escondido ese paciente para COVID. Pues yo creo que se tiene que tomar como sospechoso y en todos idealmente se debería de hacer la prueba, sino que, pero bueno, como yo le comenté o comenté previamente, depende de la disponibilidad de las pruebas y todo, no hay pacientes inclusive que aunque no tengan ni siquiera neumonía, que tienen síntomas leves y que van a los sitios, a los centros de salud, etcétera, ni siquiera les hacen la prueba, a los pacientes se les regresa y se les dice si tienen COVID y eso seguramente son muchos que se califican como sospechosos y que seguramente tienen la enfermedad, pero pues aquí vuelvo a insistir, no sé realmente que tanto si pueda esto equilibrar la forma de hacer estimaciones matemáticas sobre el número real de casos y de que nos falta hacer pruebas pues sí, sería ideal tener más disponibilidad pero son, es financiamiento y no está disponible para todos. ¿Se puede hacer la prueba post-mortem? Sí, sí se puede doctor, claro que sí, pero no creo que haya quien quiera hacerla. este, bueno, le voy a decir, si bueno, si ya falleció el paciente no sé, pero para eso necesitan tener pues todas las precauciones y todo esto porque podría ser muy infectante y representa un gran riesgo, ¿no? De poderse hacer sí se puede hacer, por supuesto y sería también muy interesante saber si el virus se detecta tanto por PCR y si además sigue viable en esos casos. pero la respuesta es que sí, sí se puede. No, ok, muchas gracias. Muchas gracias doctora Esperanza. De nada doctor. Muchas gracias doctora. Vamos a continuar con algunas preguntas que estuvieron en el chat durante la ponencia. La primera pregunta es del enfermero Betancourt. Él pregunta lo siguiente, doctora, usted sabe si ya existe alguna publicación donde hable de la evaluación de las secuelas sufridas en pacientes que dieron positivo a COVID-19? No, de las secuelas me imagino que se refiere a las secuelas pulmonares por imagen. Lo estamos desarrollando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y se están evaluando las secuelas tanto no solamente a nivel de imagen sino de función respiratoria también pero bueno eso lo estamos precisamente estudiando y hasta ahorita que yo sepa no hay una publicación o bueno creo que sí hay pero la verdad es que no la recuerdo pero bueno evaluar a los pacientes desde el punto de vista de la función respiratoria eso se está haciendo ahorita en el Instituto y es un estudio que está de seguimiento y que espero en algunos meses darles algún resultado. Muchas gracias doctora aquí tenemos otra pregunta de Ana Silvia Calderón ella nos pregunta dentro de la vigilancia epidemiológica del paciente que estuvo hospitalizado y fue dado de alta ¿cuál es su seguimiento? ¿en cuánto tiempo se realiza la prueba y cómo se determina que ya es negativo a SARS-CoV-2? Bueno mira te voy a decir lo que hacemos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias donde afortunadamente tenemos todo el apoyo por parte de la Secretaría de Salud y no tenemos problemas para hacer las pruebas cuando decidimos que un paciente se puede dar de alta uno o dos días antes de su alta programada le solicitamos la prueba PCR para ver en qué estatus se va si la prueba sigue positiva les recomendamos todavía unas dos semanas de aislamiento pero les quiero decir que eso creo que es exagerado por lo que ya les comenté yo previamente acerca de cómo es la dinámica viral aunque siga positivo el paciente yo creo que ya no es infectante por los estudios que yo les presenté ahorita al momento del estudio bueno cuando estaba haciendo la presentación pero esto es como un estigma lo que mencionaba el doctor Andrés Esparza si sale una persona que estuvo en el INER y que sale todavía positiva porque eso se lo damos en la nota de alta pues nadie se le va a querer acercar inclusive eso se estuvo discutiendo mucho en el instituto con los funcionarios con el director general de decir porque como todos ustedes saben pues hay personal de salud infectado la mortalidad que tenemos realmente es casi nula en el hospital respecto a personal de salud pero si hay muchos infectados y no precisamente porque se infecten en el instituto la mayoría más del 60% son infecciones que las adquirieron en la comunidad pero de todas maneras como son personal del INER se les da un seguimiento entonces estos los médicos decían a ver tú te dejarías tratar o dejarías que tu enfermero o enfermera que está positivo al PCR te trate pues como que les da cierto pues cierto miedo ¿no? pero si somos prácticos y tomamos en cuenta estos estudios pues ya al octavo día o al décimo día ya el paciente no es infectante de tal manera que nosotros de todas maneras si aunque siguen positivos si les recomendamos el aislamiento y si salen negativos ya del hospital ya no es necesario ningún aislamiento por supuesto tienen que seguir con los cuidados que tiene cualquier persona igual seguir usando su mascarilla lo mismo que hacemos todos hayamos tenido o no hayamos tenido COVID muchas gracias doctora tenemos otra pregunta de Carmen Velázquez ella dice doctora en relación a la a la tabla que nos presentó donde lo dividía en pacientes asintomáticos en pacientes este que no estaban este graves porque el tratamiento antiviral solo se recomienda en pacientes graves o críticos porque acuérdense que antes de ese cuadro y si lo pueden ver verdad si ya lo escuché miren antes de ese cuadro yo les presenté y aquí bueno eso da para otro tema que estaría muy interesante para que ustedes entiendan por qué vean ustedes cuántos dijimos que de todos los que se enferman o que se infectan tienen enfermedad leve el 81% es decir entre el 81% y el 85% hay otras series en donde aunque ustedes con médico y sin médico el paciente se va a recuperar solo entonces si ustedes le dan sobre todo en las fases iniciales como ya les decía yo en esta parte en las fases iniciales de la enfermedad es la época o es el tiempo en el que más se está multiplicando el virus miren aquí no fue en esta miren el virus la posibilidad de identificarlo aquí es precisamente en esta parte y es cuando está la época de la o el momento de la viremia más alto y aquí son fundamentales los mecanismos de defensa inespecíficos de cada persona y tanto mecanismos de defensa inmunológicos de inmunidad adaptativa como inmunidad también natural entonces por esa razón es que dado que el 81% de los pacientes se van a mejorar con nada y el hecho de que muchos médicos les estén por ejemplo dando aquí en esta parte si estuvieran en la primera parte un leve y que le den dexametasona porque así lo están haciendo les dan dexametasona porque ya leyeron que la dexametasona disminuyó la mortalidad entonces pero darlos en este en este punto realmente es muy bueno está contraindicado la verdad están haciendo mucho daño y miren les voy a decir porque hubo varios reportes de médicos que dicen no es que yo he tratado muchos pacientes con ivermectina y se han curado pues sí porque por razón natural el 81% como ven aquí otra vez regreso se van a curar con ivermectina sin ivermectina entonces por eso dicen no pues sí si yo trato 100 pacientes les doy ivermectina así se va a curar el 81% pero no por la ivermectina sino porque es la evolución de la enfermedad entonces esa es espero haber contestado la pregunta sí muchas gracias aquí tenemos otra pregunta de el doctor Trujillo Romita él nos pregunta antitrombóticos enoxaparina clorquidogrel y ASA no están indicados mira hay guías precisamente para la utilización de todos estos y básicamente se están utilizando para los pacientes que van de graves a críticos básicamente entonces sí se utilizan bueno aquí sí creo que no lo puse pero por supuesto no sé no me acuerdo si aquí esteroides antimicrobianos no se me pasó poner pero no sí es una qué bueno que lo tocó doctor sí efectivamente sí se les tiene que dar dado que es una enfermedad que afecta al endotelio en general y que tiene una gran propensión para los trombos sí se tiene que dar medicamentos antitrombóticos fundamentalmente lo que manejamos a nivel hospitalario son heparinas y si los siguen manejando así los pacientes bueno que sigan con datos con elevado el dímero de también les estamos indicando alguno de estos medicamentos antitrombóticos que se utilizan por vía oral y que pueden utilizarse como ambulatorios pero más que los antiagregantes plaquetarios lo que estamos utilizando serían las heparinas de bajo peso molecular perfecto doctora muchas gracias y bueno creo que ya no hay más preguntas no sé si algo que no le hayamos preguntado o algo que se nos haya pasado que usted quisiera comentar de forma adicional no pues hay en realidad lo que les digo cada uno de los subtemas que les presenté dan para seguir hablando para cada uno de ellos sería como dar lugar para otro tipo de sesiones invitar a otros a otros ponentes pero para hablar puntualmente por ejemplo porque se considera que es una enfermedad fundamentalmente endotelial bueno hablar de todos estos mecanismos o quizá hablar de todos los 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 puntos en donde hay una gran oportunidad para realizar estudios de investigación y que en este momento se están llevando a cabo en el instituto nacional de enfermedades respiratorias seguir con ensayos clínicos y con los estudios también sobre qué le va a pasar a qué le pasa a los sobrevivientes con respecto a su función respiratoria y seguir hablando también de todo esto a nivel también poblacional a realizar estudios de prevalencia etcétera pero para eso necesitamos de fondos y bueno si sería un buen pues un buen foro para poder empezar a hacer este tipo de estudios y evaluaciones para poder completar más información sobre la enfermedad Muchas gracias doctora Renato pues bueno no nos queda más que agradecerle en primer lugar por aceptar la invitación hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros compartiendo sus conocimientos para el Insabi es un gran honor tenerla como ponente en este foro y bueno a nombre del doctor Alejandro Esbar le hacemos entrega de un agradecimiento Muchas gracias pues no al contrario la agradecida soy yo por haberme invitado fue un placer estar aquí con todos ustedes gracias y muchas gracias a todos por estar con nosotros en otra sesión más nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde y que pasen bonita tarde todos hasta luego buenas tardes chau chau Gracias por ver el video.